y antes que amanecí, me levanté a las 2 de la mañana, ya no pude dormir, me estaba cerrando los ojos y nomás no me he podido dormir ya que me voy mejor a comer a donde me voy, y me quise dormir esta vuelta y tampoco nada hice un ratito mientras quedé para trabajar, y nada, y otra vez si me quedé dormido un ratito y ahora no pude dormir, y otra vez tengo que estar con los ojos así como medio, que me quedan dando guata los ojos y aquí mire, este brazo, aquí se vienen las esas, como que me picotean aquí me picotean aquí, porque es la vacuna esa misma a veces me quitan aquí de mañana para bailar, si no, hasta que se me quiten ese mareo de las panzas y es que no me tenga calentado esta vuelta ya mañana mañana es de vuelta por lo que no me lleven aquí la calaca, porque si es feo, si es feo y todo por culpa de ese pollo, ve vacunate, vacunate hombre, me acuerdan me voy vacunado oye, tú bien me estás grabando acá si hombre, ahí te mando un saludo Pinky que está poniendo esto? Sotelo 51 hombre, me vacunaron ya fue a pedir las tortas? que pidió? torta de asada seguro que ha pedido otra cosa para mí, hamburguesa especial eso va a valer como unos 20 bolas no importa, para jefe de pollo o lo que sea ah si, para jefe de pollo o lo que sea que te tomes un buen caldo de pollo, es lo mejor ese de Pinky si de Pinky es para la vacuna que te tomen ese caldo de pollo ajá ahí dice si no me lleva la... la calaca la calaca porque no hay gente que me estaba, no he dormido nada no? no hay levante no hay levante no hay verte yo damaged Gracias.